de la familia Posadas, que está celebrando el cumpleaños número 100 de nuestra querida Roselia Rivera Ochoa. Ahí está la cumpleañera número 100 de este día. Con nosotros está nuestra compañera Ligia Toledo, que nos tiene más detalles de esta hermosa mujer que cumple ya un siglo de vida. Adelante. Así es, compañeros, en el estudio les comento que nos encontramos en Chimaltenango, precisamente junto a la familia Posadas, porque es acá en donde vive doña Roselia Rivera, quienes cariñosamente le dicen mamachela y ella ha cumplido ya 100 años de edad. Imagínese usted, es realmente toda una historia de vida y también todo el legado que le ha dejado a su familia, según lo que conversábamos con algunos de ellos, es que solamente tuvo un hijo, pero tuvo 9 nietos, tiene también 18 bisnietos y 4 tataranietos. Imagínense ustedes, precisamente está la familia con nosotros para hablar un poco más sobre qué siente usted al momento de tener a mamachela y que ella tiene 100 años de edad. Así es, para nosotros es una bendición grande, la verdad, en este tiempo, ya casi que no llegamos a esa edad, entonces para nosotros como familia es una gran alegría el poder tenerla con nosotros, el poder que ella pueda ser parte de nosotros, de nuestra familia, de nuestro legado, y es una bendición realmente el poder tenerla en nuestras vidas. ¿Usted es bisnieta de mamachela? Yo soy bisnieta de ella. Como ya les comentaba, es una familia bastante numerosa, pero ahora vamos a hablar con uno de los nietos para que nos comparta un poco más a qué se dedicaba mamachela y también cómo los criaba a ustedes. Pues ella fue el esposo de ella, mi abuelito fue administrador de fincas, entonces ella su tiempo, lo vivió mucho tiempo en las fincas, criando pollos, patas, y pues de ahí pues nos daba nuestra comida, me acuerdo de niño ella, la cena, los frijolitos colados, todo eso. Bastante amor. Me acuerdo de mucho amor desde mi niñez, pues, ajá, así es. ¿Y ahora qué siente usted todavía poder devolverle algo de lo que usted le dio? Pues fíjese, señor, de que mi papayito murió en 1998 y desde que él falleció, pues, quedó a mi cargo. Desde 1998 la tengo yo, miro por ella, ajá, por su comida, su vestido, sus alimentos, medicina, así es, señor. Pero también no solo usted, sino también lo que hablábamos es que es una de las bisnietas de las más chiquitas nos acompaña, entonces, Karin, para que nos compartas cuál es la atención que le das entonces a tú y a esa abuela. Los cuidados son de verla, bañarla, cambiarla, arreglarle la cama y cosas así. ¿Qué sientes tú? ¿Qué crees que le das de tu bebé? Tal vez un poco el carácter, algo fuerte, porque ella es de carácter fuerte. Ya la veo con cara de no, no, no. Yo siento que eso le heredé a ella. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a todas esas personas que aún tienen a sus abuelitas, a sus bisabuelas y demás? El mensaje que yo les daría es que cuiden de ellas, porque realmente es una gran bendición tenerlas, o tener a unos abuelitos, porque hay unas personas que ya no los tienen, entonces es una gran bendición y que la cuiden, que los quieran. Bueno, ahora vamos a tratar de hablar con Mamachela. Mamachela, cuénteme, entonces, ¿usted qué siente tener ya 100 años de edad? ¿Tú? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tiene usted? Ay, un montón. Un montón. ¿Y qué siente tener un montón de años? Un montón. ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Sí? Feliz. ¿Feliz? Con su familia. Con la familia. Es muy importante la familia. ¿Sí? ¿Quiere? ¿Sí? ¿Quiere? ¿No quiere? ¿Háble? ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Mamachela. Bueno, Mamachela, ya le han puesto un vestido muy especial, también ya la han maquillado y demás, ya usted está observando en pantalla esta linda familia y precisamente el mensaje es no solo un ejemplo de vida de alguien que llegó a los 100 años de edad, sino también lo que ha mencionado Karim, valorar a todas esas personas que aún tienen a sus abuelitas, a sus bisabuelas. Y por supuesto, desde Chimantenango, con imágenes de Héctor García con esta bella historia, regreso al set principal. Excelente, Ligia, qué orgullo de verdad para la familia y para nosotros es presentarle a usted esta historia. Doña Roselia Rivera cumple hoy 100 años de vida, un siglo. Tantas historias, tantas experiencias, tantos consejos y la familia que siempre permanece en ese lugar. No hay nada más lindo definitivamente que cuidar de nuestros abuelitos, de nuestros bisabuelos, pero me encantó cuando le preguntaron cuántos años tiene, un montón. Y así se tiene que decir con mucho orgullo, un montón de años con la bendición de Dios que le ha dado a esta hermosa mujer para poder guiar por el mejor camino a sus hijos, cuidar a sus nietos, a sus bisnietos. Qué alegría. Desde el set de TN23 y en nombre de todo el equipo, le enviamos un fuerte abrazo a usted, Doña Roselia Rivera, en estos 100 años de vida. Marcamos una pausa y volvemos. Una gardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me beso llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi...